¡Soy el maestro de la noche! ¡Témanme! ¡Fuego correroso! ¡Soy alguien! ¿Era el verdadero Coop? ¡Sí, lo era! ¡Es muy hermoso! ¿Y esto? ¡Eres tan dulce! ¡Ninguno de estos seres podría ser! ¡Monstruos! ¡Alto! ¡Eres suficiente! ¡La prueba ha terminado! ¿Quién iba a saber que esas dulces cosas serían peligrosas? ¡Buen trabajo! ¡Si sigues así nos entregarás a un asesino solo porque es dulce! ¡Yo soy capaz de conseguir un adiós! ¡Espero que hayan aprendido la lección! ¡Gin aprendió que los cerdos volarán antes que ella logre una cita! ¡No! ¡La lección es que no toda la belleza es hermosa! ¡Eso de tu hermana con los cerdos que vuelan y tener una cita es aprendizaje extra! ¡Oh colección de guapetones! ¿Es verdad que no le gusta a ninguno? ¡Sí! ¡A él! ¡Pas las vendancitas! ¡Hola! ¡Soy Brett! En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos! ¡Gin Dan Yo! 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 ¡Gin es mística y tiene poder! ¡Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer! ¡Ya pelea con su chihuahua! ¡Su corto! ¡Su rezo! ¡Les enseña a su maestro Yo! ¡Es un oso, panda rico y gruñón! ¡En un mundo de caos y confusión! Hermano y hermana pelea a los dos! ¡Gin Dan Yo! 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 ¡Posa y magia se juntarán! ¡Ya los villanos combatirán! ¡Voy mamá! ¡Gin Dan Yo! ¡Gin Dan Yo! ¡Eso no es aroma a una silla nueva! ¡Gin Dan Yo! ¡Gin Dan Yo! ¡Gin Dan Yo! ¡Algo va a evaluar! ¡Gin Dan Yo! ¡Gin Dan Yo! ¡Gin Dan Yo! Adelante, primera lección, levitación Pensé que el WooFoo no era para ganar dinero No es dinero, es una donación, algo muy distinto Vamos, Brett, inténtalo Lo lamento Bueno, el WooFoo requiere habilidad y práctica Pero te agradezco sinceramente tu donación Bien Supongo que esto es el adiós En realidad, quería saber si tú... Esto tiene que ser una broma ¿Tiene una cita? Nos vemos a las ocho Mi hermana está loca ¿No habrá otra? Tengo una cita, ¿lo creen? Le gusta la magia y me invitó a salir, 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 me invitó a salir... ¡Ay, tienes ya! ¿Cuánto va a durar esto? Ni idea, pero tú me informarás, pues irás con ellos Tengo que ir al banco antes de que ese chico cambie de parecer Es un presumido Espero que este chico no haya sido cancelado Si no hay pelota, pierdes el juego Buen tiro ¿Desea una fotografía de recuerdo con la dama? Disculpen, iré a ponerme un poco más hermoso Si es posible Oye, cuando él me empujó sentí que me robó energía Lo sé, ¿no es lindo? Lo pasé muy bien hoy, Brett Lo siento, ¿está bien que te abrace? Por supuesto, si digo que no, tal vez piensen que esto es parte de un plan siniestro Tengo que ir al baño No te vayas, nena Un poco pegajoso, ¿no crees? Si pegajoso significa muy bueno para ser real Aún creo que hay algo extraño No confío en él Deberían cruzar una jirafa con un elefante y llamarlo jirafante Si, esto es más aburrido que sentarse con mi hermana Mejor voy al baño Si tu plan funciona, jefe Jim cree que ella me gusta Pienso que si logro que me dé un beso, por fin podré ser fuerte para... Fuerte como para qué Eh, eh, mira, algo que golpear ¿Dónde?